El Universo del Arte Él ha participado muy amablemente y ha elaborado un poema que a mí me ha parecido excelente Porque no nos lo dices ahora, Arturo Gracias Alma, sí, hemos participado varios artistas Pues esto es lo que he creído que tiene este universo Este universo tan maravilloso que es el arte Pinceles para Melisa, aunque en este caso tendríamos que cambiar el nombre de Melisa por Alma ¿Te parece? Sí, muchas gracias, muy amable, me encanta Tomo una taza de café en el guijón El paseo de la castellana pasea a sus paseantes Te llamo He traído los pinceles para pintar tu sonrisa Aunque sea una horita juntos, te digo Pero lo has pensado con la calma de las condenadas al refugio interno de sus días Y al último clavo que sella la soledad de tus causas No vendrás En la servilleta del café Gijón Pinto el primer labio y escribo un poema Y otro después Y pienso en Lala Al hindú solitario le compro una rosa nocturna Y otra vez pienso en Lala Y pienso en Alma Alma Dejo un mensaje en tu teléfono móvil Me voy con Lala Lala no puede salir de la rayuela Me contestas Cortázar se murió antes de terminar el juego Pues eso es Alma La interpretación de tu maravilloso mundo del arte Muchas gracias Muy amable, es precioso Pues eso es Comen 소개 B тогда Voy a